Las grandes marcas siempre trabajan juntas y así lo demostramos hoy el Externado y Mercedes-Benz en una de las mejores exhibiciones de autos que ha visto el país. Estamos en una sede espectacular de la Universidad Externado de Colombia. Es la sede norte de la universidad que se llama El Alcázar. Es una sede estratégicamente ubicada en Bogotá con una amplitud y una calidad enorme. Es la primera vez que la universidad organiza y junto con nosotros un evento de esta magnitud. Este es un evento oficial de Mercedes-Benz, se llama FearFans. Es la cuarta versión, la primera se hizo hace 10 años. Es una muestra histórica de la evolución de las series, de las clases, de los modelos, de las carrocerías desde los años de preguerra. Porque hay carros Mercedes-Benz en Colombia que han circulado desde preguerra. Bueno, gracias a Mercedes-Benz Expert y a la Universidad Externado de Colombia por esta invitación a la exposición de Mercedes-Benz desde los modelos más antiguos hasta los más nuevos. Un lugar fantástico, el campus del Externado fantástico. Me parece un escenario espectacular para los amantes de los autos porque pueden encontrar toda la gama de Mercedes-Benz desde el inicio hasta la actualidad. Y en un solo lugar, y en Colombia, no es tan sencillo encontrar una exhibición así. Me parece que es espectacular, sobre todo para los amantes de los autos y principalmente de esta marca tan aspiracional y tan divertida como lo es Mercedes-Benz. Bienvenida comunidad externadista a nuestra maravillosa sede del Alcázar. Es un espacio que todos podemos utilizar como hoy lo están haciendo aquí antiguos alumnos de nuestra querida casa de estudios. Gracias. Gracias. Gracias.